Si supiera lo que me dijo Alilea, cosas muy bonitas. Este es el sistema de marco. Diego, a ver, tenemos preguntas del público que eso les gustó mucho. Exactamente. Pregunta y tú le respondes directito. Nos dejan ver, por favor, un monitor. A ver, sí. Entonces, vámonos con la primera pregunta. Hacer ejercicio específico. ¿Me ayuda a quemar grasa en el abdomen? Bueno, Gali, esa es una pregunta muy popular. En principio, la grasa no se quema, se oxida. Tienes que hacer ejercicios cardiovasculares como caminar, trotar 30 minutos, activar el metabolismo. El cuerpo así moviliza la grasa de todo el cuerpo y no se quema grasa específica de ningún lado. Lo que puedes hacer es agarrar ligas o bandas y trabajar ciertas partes del cuerpo. Ecuación perfecta. Más músculo, menos grasas. Abdomen se hace en la cocina. O sea, primero hay que... Trabajar cardio. Cardio, para bajar la grasa. Vamos a ver. Siguiente pregunta. ¿Me recomiendas algún ejercicio para la panza? Bueno, acabamos de decir lo mismo. En principio, siempre será sexy, así como está. No importa pancita o no. Yo recomiendo iniciar con un plan de dos meses si quieres quitar la pancita. La pancita. Existe un mito que la gente dice que hay ejercicios para bajar la panza. No lo existen. En el abdomen lo que ayuda es a fortalecer el músculo para que así de repente, si dejas de comer ciertas cosas, se bade la grasa. Bajar el consumo de alimentos blancos. Hidratación un litro cada 25 kilos de tu peso y salir a caminar. Y cambia muchísimo con quitar solamente el azúcar y los carbohidratos. Eso cambia muchísimo. A ver, otra pregunta. Yo salgo a comer tacos, como de todo, hamburguesas. Y voy a hacer ejercicio, voy al gimnasio, corro, pero no veo resultados. ¿Por qué? Mira, Gali, este es un grave error y mito. Pensar que podemos comer lo que sea. Mientras haces ejercicio. Y vamos al gimnasio y quemarlo. Yo puedo de repente comer un pastel, pero no lo voy a quemar en 30 minutos de cardio. No se compensa. No es una balanza. Pero si así fuera, por ejemplo, una hamburguesa doble de queso tiene 500 calorías. Equivale a 70 minutos de bicicleta, a 40 minutos corriendo y a 100 minutos de pasar el pobre perro. Imagínate, pero a ver, imagínate. Dicen que el resultado final es el 70% tu alimentación. Ahí viene. El 80% es la alimentación, el 20% es el ejercicio. Así que no sueles quemar calorías, importa la calidad de alimentos, frutas, fibras, semillas y proteínas que son tu combustible. Y más para estar buenísimas. Exactamente. Es una cuestión de salud al final de todo esto, ¿no? Bueno, Diego, ¿cuál es? Seguramente te cuidas toda la semana de lunes a viernes haciendo ejercicio y comida saludable, pero ¿los fines de semana eres un monstruo en los hábitos? ¿Sabías que un fin de semana de arreglos te puede llevar a ingerir más que todas las calorías de toda la semana? Y un fin de semana de copas entre 4 y 6 mil calorías que se convierten en 4 kilos en tu barriga. Y además, los maratones de series y películas el fin de semana sentado en el sillón te puede llevar a engordar 2 kilos. Así que este próximo fin de semana, levántate del sillón, haz solo una comida trampa, cuida el alcohol y muévete. Y llegó el momento que estábamos esperando ver si realmente Pauli cumplió el reto de la semana pasada. Vamos a ver. La semana pasada en el Tarot Fit, Paul fue el elegido para cumplir retos. Cuenta tus debilidades, reto, meditar. Y esto fue lo que hizo. Amiguitos, amiguitos, me salió en el Tarot Fit que tengo que videar mis gustos prohibidos. Y pues bueno, ya me eché hoy lunes de estas cositas que no debería de uno de tomar. Y dos de mi chote. Esto es reto cumplido. ¿Qué nos faltó? A ver, ¿cuál fue el masaje? ¿Cuál fue el masaje? ¿Él me lo hizo? Salió en la novela del viernes. ¡Ah! Muy intenso. Vamos a ver entonces a quién le toca esta semana. ¡Que gire esa ruleta! Para que vea que nos ponemos igual que usted, señora. ¡Ah! 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 Tres cartas. Tres cartas. Adelantito, ponla. Oro. Una. Alboré. Oro. Dos. Bastos. Y una para acá. Oro. Tres. Lo bueno es que a ti no te cuesta trabajo. No, para nada. Esperemos que no. A ver, entonces, tú, léselo. A ver, la primera. Es. Dice así. Selfie espejo sin maquillaje diario. ¿Diario? Diario, sin maquillaje. ¿Diario? No, pero yo le digo que diario no. ¿Diario? Diario, ¿no? Diario de la mañana. A ver, estás preciosa sin maquillaje. Pero si no aguantas. Traje de baño. No, me divorcio. Foto con traje de baño sexy. No, me divorcio. ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué? Y la última es ir a entrenar con una peluca. ¿Cómo? A ver. ¿Quién es el comodín? ¿Cómo dí? A ver. Está de baño. Está de baño. ¿Cuál? ¿Se hace cuelva a quitar? Sí. La de saco. Bueno, OK. Me rebaña a mi marido. Entonces, quedaron dos. Porque al marido no le gusta enseñar sus cosas, pues. A ver, este, tienes que selfie en el espejo sin maquillaje. Ah. Eso es que hay. Ah. Le vamos a poner filtro. Hay unos filtros. No dice sin filtro. No, sin filtro. Aquí no dice sin filtro. No, no, sin filtro, Gabina. Yo, yo, aquí no dice sin filtro. Pero es sin filtro. Sí, porque le va a tocar ahí pronto. Ah, no, a mí, a mí, sin filtro. ¿Y no hay otro comodín? No, no hay otro. Gracias, Diego. Entonces, ya sabes tu reto, Marisol, para esta semana. No, no.